Hola que tal amigos y amigos Hola chicos y chicas Bienvenidos al primer SORTEO Estamos super felices De hacer este sorteo En nuestro canal de Youtube Ya que hemos alcanzado Un monton de suscriptores Ya somos casi 46 mil Suscriptores Y ademas nos acercamos ya al final De Dragon Ball Super Por lo que hemos pensado que mejor ocasión Para hacer un sorteo de 10 pases Al servicio premium del Crushing Roll Por 48 horas para que no perdáis Ese final de Dragon Ball Super Bueno para que lo probéis, para que lo testéis Para que disfrutéis lo bien que se ve Y veáis esa final Como solo vosotros Os merecéis De hecho ademas creo que es un premio ideal Para este canal por varias Razones pero una de ellas Es que podemos Sortearlo entre todos los usuarios Del mundo que nos están siguiendo De México, de Chile, España Da igual De Alemania, de Francia De Italia, de París De todos lados Estados Unidos Todo el mundo puede disfrutar Ese pase premium Y no tenemos que liarnos Con ese tema de envíos De cosas y tal Que no hace falta Que no hace falta Y vamos a lo mas importante de todo Como participar en este super sorteo Primero Estar suscrito a nuestro canal De Youtube Darle a la campanita Si aun no lo habéis dado Seguirnos Para tener más posibilidades En cualquiera de nuestras otras redes sociales Porque vamos a utilizar un hashtag Podéis seguirnos tanto en Instagram Como en Twitter Como en Facebook Y también Comentar Tanto en este vídeo Como en cualquiera de las redes sociales Cuanto más veces Hagáis ese comentario Más posibilidades Pero sobre todo Es comentar en cualquiera de estas redes sociales O en este mismo vídeo Con un hashtag concreto Podéis comentar lo que queráis No tiene que ser nada específico Lo importante es que incluyáis El hashtag Sekioku CR Sekioku CR No os preocupéis Que todo lo vamos a dejar escrito Aquí abajo En la descripción En la cajita de información En la cajita de información Simplemente tendréis más posibilidades Lo importante es que estéis suscritos Al canal de YouTube Y utilicéis ese hashtag Luego si nos seguís En otras redes sociales Y seguís comentando Con ese hashtag Tendréis más posibilidades Eso es Más posibilidades Si estáis en más redes sociales Y bueno Pues aquí vamos a concluir Este vídeo Deseándoos muchísima suerte A todos los participantes Y que el sorteo se celebrará El 20 de marzo Me parece perfecto Pues chicos Sin más Ya sabéis A participar a partir de ahora Un beso grande a todos Y nos vemos Natalia En el próximo vídeo Chao chicos Chao